Muy buenas, aquí Universales con otro vídeo para el canal de YouTube y en esta ocasión toca cerrar ya la primera temporada de La Rueda del Tiempo. Os voy a hablar del capítulo 8 que cierra, como digo, esta primera temporada y que lo voy a hacer sin spoilers, como siempre, para que podáis verlo sin ningún tipo de temor, para que podáis ver mi opinión antes de ver el capítulo o incluso la serie si así lo deseáis. Eso ya lo dejo a vuestra elección. En cualquier caso, yo creo que las cosas a las que voy a hacer referencia, si lo habéis visto, sabréis a qué me estoy refiriendo. Así en términos generales he de decir que si ya la serie me venía pareciendo un poco de decepción, el capítulo final ya es el culmen. Culmen de la decepción es sumar un punto más a todo lo que ya veníamos sufriendo cuando veíamos esta serie. Bueno, sufriendo tampoco, ¿vale? Es de reconocer que es una serie que entretiene, pero desde luego no me está dando lo que yo quería y yo esperaba que me iba a dar. Y lo que me habían vendido también, ¿eh? Ojo con eso. Este es un capítulo que es verdad que empieza bien, empieza muy entretenido, con los tambores de guerra, preparándose para la batalla, con la propia batalla, todo el tema de enfrentarse al oscuro, la batalla final, la batalla definitiva, por fin sabemos quién es el dragón renacido, todo muy épico y muy grande, pero llega un punto en el que de repente, sin avisar, todo se desinfla, todo pega un giro increíble y pasamos a un capítulo anodino donde todo se resuelve de manera rápida, acelerada y sin sentido y nos lleva de camino hacia un final que desde luego te da más ganas de que no haya segunda temporada que de ver lo que vendrá en el futuro. Esto no es algo que sea nuevo, porque me vengo quejando de ello en todas las opiniones de los capítulos anteriores y es ese error en la narrativa, ese error en el ritmo y en el tono. Estamos ante una serie para jóvenes adultos en lugar de una serie de fantasía épica. Estamos en una serie donde, no sé por qué, lo que hacen es acelerar los momentos importantes y ralentizar los momentos intrascendentes y en este final lo vemos más que nunca. Y luego también tenemos ese problema con el contar cosas que desde luego no sabemos hacia dónde van. Esto puede ser algo que se resuelva en el futuro o puede ser algo que caiga en sacos roto y desde luego la sensación que da es la segunda, que esto va a ir a ninguna parte. Como digo, el mayor problema que siempre he dicho de la serie es ese ritmo de acelerar y ralentizar en los momentos equivocados, de poner el foco de atención donde no cuadra y donde no interesa y aquí en el final esto es el máximo exponente de esa forma de narrativa. Tenemos una batalla contra el oscuro que se hace muy lenta en un momento muy concreto que podrías haber contado muy rápido y luego cuando llega la hora de la verdad, pim pam, fuera. Y se acabó. Y la verdad es que esto a mí me deja con mal sabor de boca. Lo mismo ocurre con la batalla que transcurre en espacio abierto, una batalla multitudinaria, que lo mismo, mucha preparación para la batalla, muchos grandes momentos y de repente todo se resuelve en un abrir y cerrar de ojo. Y además se resuelve con algo en lo que para mí la serie no ha sido valiente, aunque me imagino que se basarán en los libros para ello, pero no ha sido valiente. ¿Por qué? Pues porque nos hacen un amago de muerte importante que luego queda en nada. Es verdad que aquí nos hemos acostumbrado muy mal con series como Juego de Tronos donde Zaska le mete en una muerte súper importante y se queda todo el mundo con el culo torcido, pero aquí nos hacen el amago y tan solo dos segundos después, pum, resucitado y además de una manera súper rápida, súper inexplicable y que ahí queda. No sabemos si en el futuro se le hará referencia a esto o si ya queda así y ya tal. Y luego aparte pues también vemos como otros personajes supuestamente importantes apenas tienen presencia en el capítulo. Sí que es verdad que sirven para ver que la trama va a seguir abierta de cara al futuro y pero ahí están, un poco en plan peleles, un poco en plan peleles. Y esto choca con el hecho de que a la vez, a pesar de que nos hemos tirado toda una temporada intentando saber quién es el dragón renacido, cuando por fin descubrimos quién es y en este capítulo se supone que va a ser el más importante, la batalla final, bla, 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 pues resulta que nos vuelven a tirar sobre la mesa que, pese a que hay un dragón, los cinco principales son importantes. Cada uno tiene su papel. Entonces, bueno, pues volvemos al punto de partida. Y volvemos al punto de partida. Además, porque después de tener una batalla final, que es la batalla más triste, más rápida y más insulsa que he visto en mi vida del bien contra el mal, pues nos dicen que no, que no, que esta no es la batalla final, que es solo la primera de muchas. ¿Vale? Pues nada, pues que sigan viniendo las siguientes temporadas contándonos cosas sin sentido y cosas intrascendentes que ya llegará el momento en el que Amazon diga ¡Uy! Pues igual hay que cancelar. Ellos verán. Yo lo único que pido es que, tras ver cómo ha sido esta temporada, que corrijan los errores, que aprendan de ellos, que aprendan de los errores y que los corrijan y que hagan una segunda temporada mejor. Que no es tan difícil porque creo que las cosas destaca bastante lo que no está bien. De hecho, es que es obvio. Es obvio. Es verdad que he visto al director en unas entrevistas recientemente decir que la segunda temporada va a ser más grande y mejor. También es verdad que no es muy difícil, pero espero que sea verdad. En cualquier caso, como decía, el final, en lugar de dejarnos un super mega cliffhanger que te deje muchísimas ganas de más y que digas, va, por favor, mañana quiero envena la segunda temporada, pues te deja un poco en plan, bueno, pues nada, va a haber segunda temporada, pues ya cuando llegues y eso, pues ya si tengo tiempo, si me sobra el tiempo, pues ya si tal la veo. Pues así es como te quedas al final. Es verdad que aparecen ahí unos personajes que nadie conoce en el último momento, demostrando un gran alarte de poder. Por cierto, una demostración inútil. Sí, sí, qué bien lo haces y qué poder tienes, pero para qué haces eso, qué estás haciendo. Así que, bueno, pues un poco perdido todo. Esa escena un poco es, digamos, la muestra de cómo ha sido toda la temporada. Es verdad que en este vídeo estoy siendo demasiado crítico, pero estoy recogiendo un poco toda esa rabia de toda la temporada que me esperaba mucho de ella, que le tenía muchas ganas, que estaba viendo todo el rato mucho potencial y al final he visto cómo ese potencial se queda ahí sin explotar y es una pena. Es una pena. Así que nada, simplemente decir que espero que esto mejore la segunda temporada, que la seguiré viendo, porque tampoco es que sea una serie mala, al final es entretenida, pero no llega al nivel que a uno le hubiese gustado. Una vez más, ya habéis visto el vídeo, pues ya sabéis que podéis dejar justo debajo en los comentarios vuestra opinión. Espero leerla con ganas para ver si es que yo simplemente me he metido aquí en una espiral de despotrique y de mala baba hablando sobre esto, o si realmente estoy en lo cierto y opinéis vosotros igual, ya me diréis. También a los que habéis leído los libros, pues ya sabéis que me gusta leer vuestros comentarios sobre las diferencias, lo que cambia, lo que no, lo que está bien y lo que está mal, así que justo debajo lo podéis dejar todo lo que queráis que yo os leo. Y para los que sois nuevos, pues os podéis suscribir dándole al botón, es muy fácil, sencillo, no os cuesta dinero ni os cuesta trabajo y a mí me ayuda mucho para seguir pudiendo hacer este tipo de vídeos y dedicándole tiempo. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Que vaya bien!